Música Bueno, soy Joaquín y quería felicitar por los 25 aniversarios a la Asociación Unificada de Guardias Civiles y desde aquí pues mandarle un abrazo y viva la Guardia Civil siempre. Así que un fuerte abrazo. 25 años, pasó el tiempo de la clandestinidad y la verdad es que son 25 años que lleváis luchando por los derechos de esos hombres y mujeres del cuerpo que se juegan la vida, que se dejan el alma por que este país, España, sea mejor. Desde este periódico, La Razón, vuestro periódico, os lanzamos a todos un fuerte abrazo, nuestro apoyo más sentido, contar con nosotros siempre. Desde Antena 3 Noticias queremos felicitar por esos 25 años a la AUGC. Bueno, amigos y amigas de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, quiero felicitaros por estos 25 años y desde luego desde Comisiones Obreras, que sabéis que tenemos desde hace bastantes años ya una relación de afinidad importante, no podemos más que felicitaros, desearos que cumpláis 25 años más, que este país siga progresando, que la visión que la sociedad tiene de sus cuerpos de seguridad y de la Guardia Civil, evidentemente, cada vez sea todavía mejor de la que es actualmente y de alguna manera, pues que sigamos viéndonos en este camino por una España más democrática, más justa, más solidaria, más inclusiva y donde los servicios públicos, y el de seguridad también es un servicio público, tengan la importancia que deben de tener. Enhorabuena y a seguir otros 25. Desde el cielo de Madrid, desde la terraza de Gran Vía 32, de la cadena SER, os deseo un feliz aniversario, muchísima fuerza para seguir luchando por los derechos de la Guardia Civil y otros 25 años más, que no queda nada. Un beso. Queda un montón de recorrido. El trabajo es inmenso. Solo puedo decir, adelante.